Entonces, buenos días, mi nombre es María Belén Alarcón, yo soy beca de Geriatría de primer año y en esta oportunidad me tocó presentarles acerca del enfoque geriátrico en un paciente con demencia. Sabemos que la demencia es una enfermedad que es progresiva, que hay un deterioro neurocognitivo y que puede ser evaluada por tres grandes especialidades del área médica, entre otros profesionales, que puede ser la neurología, la psiquiatría y la geriatría. Y ahora vamos a hablar por qué la geriatría en el fondo es la especialidad ideal. Nuestra hoja de ruta es primero establecer la magnitud del problema, hablar de este cambio de concepto de demencia a trastorno neurocognitivo mayor, por qué la geriatría debe ser los tratantes de los pacientes con demencia, vamos a hablar acerca de los pilares del abordaje, ciertas recomendaciones de la guía de Lancet y vamos a concluir. Primero entonces, para hablar de la magnitud del problema, esta diapositiva muestra la prevalencia global de demencia. Se sabe que la demencia es una pandemia que ya llegó en el fondo para instalarse y que no nos percatamos cuándo creció tanto. En el 2015 se estimaba que había cerca de 47 millones de personas con demencia y que esto iba a ir duplicando su valor cada 20 años aproximadamente, alcanzando cerca de 75 millones para el 2030 y cerca de 131 millones para el 2050, sabiendo que se hace un diagnóstico cada 3 segundos aproximadamente de un paciente con demencia. Tanto para Asia como África la prevalencia va en cercano a un 8% y en Europa está demarcada porque si bien ellos tenían un alza de esperada mayor, la verdad es que los nuevos gráficos en el fondo muestran de que no ha sido lo esperado y es porque ellos están atacando los factores de riesgo. Entonces al atacar los factores de riesgo están disminuyendo la prevalencia de demencia. Este gráfico ya es más para aterrizar el valor porque si a uno le dicen son 50 millones o van a ser 80 millones, la verdad es que es difícil poder dimensionar la cantidad real de los pacientes que son portadores de demencia. Entonces en palabras simples es como si en estos momentos toda la población de estos tres países en el fondo fueran pacientes con demencia y para el 2030 es como si se sumara además Colombia y Perú. Toda esa cantidad de pacientes en el fondo serían los que tenemos con demencia. Y el gráfico de arriba, millones a nivel mundial en el mundo. Estas son las poblaciones totales de cada país y sumada a las poblaciones de ellos equivale a la población total de demencia a nivel mundial de estos momentos. Y para el 2030 se suma Colombia y Perú. El gráfico de arriba muestra esta misma tendencia en el fondo del alza pero como ya hemos visto en las presentaciones anteriores hay una diferencia en cuanto a la prevalencia que va a existir en los pacientes con demencia según los países. Se habla de que van a aumentar más los países de bajo y mediano ingreso según la banca mundial y los países de alto ingreso en el fondo va a haber un alza pero no va a ser tan marcada. Se habla de alrededor de un 80% de los países bajo y mediano recurso. Y eso está dado principalmente porque se cree que la población de estos países es la que va a aumentar. Y ahora igual hablar los costos de la demencia en el fondo se sabe que hasta el 2015 igual que son las escalas hablaban de que el costo de pacientes con demencia tenía alrededor de 820 millones de dólares americanos. Eso es demasiada plata, en el fondo es casi imposible nosotros poder tener la magnitud pero lo mismo, en el fondo si se saca por el producto interno bruto de cada país equivale anual al producto interno bruto de todos estos países. En el fondo si juntáramos el producto interno bruto anual de todos estos países es lo que va a requerir el paciente con demencia para los cuidados. Y acá hablan de costos tantos directos como indirectos y los costos directos vienen asociados a lo que hace como país en el fondo como Ministerio de Salud y lo indirecto lo que hace la familia del paciente, los cuidadores y que este sin duda hay gran porcentaje, se habla de un 80% de costos indirectos y un 20% de los costos directos. Y aquí lo mismo pero proyectado ya para el 2030 que van a ser cerca de 2 billones de dólares americanos. En el fondo es una patología que tiene un altísimo costo. Y ahora qué está pasando en Chile. En Chile el último censo del año 2017 mostró de que la población sobre 65 años alcanza los 2 millones, que equivale a un 11.4% de la población total. En esa oportunidad en la encuesta nacional de salud del 2010 se estimó de que había un 10% de pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo y que esta cifra era la mitad en el fondo del 5% cuando se agregaba alteración de la funcionalidad y que esto se disparaba en el fondo de los pacientes sobre los 85 años. Entonces actualmente se habla de que en Chile tenemos 180.000 personas con demencia que equivale como a un cuarto de la población de Santiago porque en Santiago se estima que son como 700.000 habitantes y que para el 2050 se estiman que van a llegar a 600.000 pacientes con demencia. Y como sabemos en la curva de crecimiento en el fondo de nuestro país ya se estancó la tasa de natalidad y también se estima que para el 2025 el número de adultos mayores va a ser igual al número de pacientes menores de 15 años. Entonces ahí con mayor razón se nos va a disparar la cifra de pacientes portadores de demencia. Hay un estudio en Chile que se llama Cuídeme que mide la carga de los cuidadores de pacientes con demencia que esto después lo vamos a hablar más a fondo pero ahora lo quise mencionar para que relacionáramos con el tema de los costos igual y la verdad es que no está muy alejado a los costos reales de los que habíamos hablado a nivel mundial. Se habla de que a nivel anual son cerca de 11.000 dólares y se suman 500 dólares más si se incluyen los gastos propios médicos del cuidador. Entonces una vez teniendo clara la magnitud del problema es cuando entramos a que Chile también ya se ha percatado de estos cambios y empezó a generar alerta. Hay muchas noticias más en el fondo con respecto al tema de la demencia en Chile pero ya en octubre del 2017 en el fondo el gobierno creó este plan nacional de demencia donde se quiso hacer como una guía para la planificación del cuidado de los pacientes para que todos pudieran tener la misma oportunidad, acceso al tratamiento, en el fondo al seguimiento no solo para el paciente sino también para el cuidador y el entorno. Y ahí es cuando se postularon a hacer estos centros de demencia que acá en Peñalolén tenemos uno y ahí también en regiones. Están como piloto. Ahora con respecto a demencia y envejecimiento que es lo que nos convoca en el fondo se sabe que la demencia es una patología que es prevalente en los adultos mayores. Todas las prevalencias en el fondo que hay en Chile es personas de sobre los 60 años por eso es el gráfico y se ve un aumento exponencial en el fondo ya sobre los 75 años casi duplicándose, o sea, llegando al 50% de los pacientes sobre los 85 años. Entonces ya tenemos clara la magnitud del problema sabemos que es un problema que se presenta más en los pacientes mayores de 65 años y ahora tenemos que tener claro el concepto. Hablamos de demencia pero la demencia la verdad es que viene de los criterios previos que ahí arriba les puse como esta escala de tiempo más que nada para que tengan claro que ha sido un concepto que se ha ido cambiando que costó mucho en lograr la renovación al DCM5 y que una de las postulaciones en el fondo era porque ya ser viejo es un estigma para el adulto mayor como catalogarlo con un envejecimiento y agregarle el concepto de demencia era una doble estigmatización. Además había muchas personas que ocupaban el término de demencia con demente como de forma coloquial lo que generaba mayor impacto disminuía su calidad de vida muchas personas al llamarlo como que padecía de demencia perdían como su calidad de persona y por eso perdían autonomía en el fondo como que ya no eran pacientes capaces de disfrutar ni de tomar decisiones siendo que después vamos a ver más adelante que sí lo pueden hacer. Y ahí está la tabla de criterios diagnósticos del DCM5 que en ese momento no voy a ahondar porque ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Entonces, teniendo claro que la demencia es una enfermedad que es progresiva, que altera en el fondo funciones cognitivas y que disminuye la funcionalidad del paciente hay cinco pilares fundamentales para lograr una exitosa intervención uno de ellos es saber que la demencia es una enfermedad prevalente de adultos mayores y que por ende tiene una comorbilidad más compleja que el resto de los pacientes y que van a requerir intervenciones multidisciplinarias y que dentro de estos no están solo los pacientes sino que hay familiares hay un entorno que mantiene los cuidados que son los cuidadores que pueden ser familiares o no y que también se afecta producto del cuidado y que producto de toda esta complejidad de enfermedad en el fondo y progresión van a requerir de cuidados continuos. Entonces, al hablar de estos cinco puntos sin duda a nosotros se nos viene la especialidad de geriatría a la cabeza. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación y manejo por el geriatra en un paciente con demencia? Por múltiples razones pero al comparar en el fondo la atención de un geriatra con otras especialidades nosotros tenemos herramientas que ya están más que validadas en el fondo y venimos usando desde el principio de la geriatría que son estos tres grandes pilares el primer pilar es la valoración geriátrica integral ¿cierto? donde abordamos no solo al paciente en la esfera biomédica sino también en la parte funcional en la parte cognitiva afectiva y en la parte social junto al entorno familiar que lo que como vimos dentro del abordaje eran los principales pilares para tener este manejo exitoso lo otro somos una especialidad que trabajamos en un equipo interdisciplinar que evaluamos al paciente y planteamos los objetivos en el fondo a corto, mediano y largo plazo y vamos supervisando siempre acotado a la individualización de cada paciente y lo otro es que si bien en Chile a lo mejor no están muy desarrollados la idea es poder contar con ellos a futuro estos niveles asistenciales para tener este continuum asistencial que es lo que se ha visto en el fondo y que tiene evidencia en los pacientes con demencia que tengan este seguimiento desde la etapa inicial hasta las etapas más avanzadas además quien más que nosotros en el fondo tiene claro la diferencia entre los pacientes frágiles y los pacientes geriátricos que en estos momentos ya un paciente que cuenta con el diagnóstico de demencia o trastorno neurocognitivo mayor como hay que llamarlo desde ahora en adelante es un paciente que si bien puede no tener la ansa pero ya tiene una enfermedad crónica que altera su funcionalidad tanto de las habilidades básicas como instrumentales de la vida diaria y que obviamente la tendencia de esta enfermedad es a la progresión por lo tanto va a tener mayor tendencia a desarrollar ya más de ese síndrome geriátrico en adelante y con respecto a la fragilidad en este estudio en el fondo una revisión sistemática que después se hizo un metanálisis donde ellos sabiendo que la demencia es una enfermedad progresiva que no tiene una cura como tal pero ellos apostaron a que si hay ciertos factores que modificándolos van a disminuir la incidencia de demencia en los pacientes adultos mayores de la comunidad y ellos hicieron una revisión sistemática súper amplia partieron con cerca de 2.500 estudios pero al final fueron desechando en el fondo desecharon cerca de 800 estudios porque no no les quedó claro la metodología si era robusto o no después desecharon otro porcentaje de estudios debido a que no contaban con los criterios que ellos buscaban que los criterios hablan de medir fragilidad para riesgo de demencia y al final de todo se quedaron con 7 estudios que después en el forest plot vamos a ver que fueron 5 y en ello concluyeron que efectivamente en la demencia la fragilidad como tal en comparación a un paciente robusto teniendo una buena heterogeneidad cercana al 13% sí mostraba que tenía efecto en el largo plazo en generar una demencia no fue tan marcado en el fondo cuando midieron pre-frágiles con robustos pero sí los pacientes frágiles al compararlos con pacientes robustos que acá midieron los criterios de la linda entonces ya teniendo claro la magnitud del problema por qué tiene que ser evaluado por equipos multidisciplinar idealmente por la disciplina de la geriatría y sabiendo que esta enfermedad como ya hemos dicho recalcado es una enfermedad que es progresiva la guía Lancet el año pasado lanzó en el fondo ciertas recomendaciones de las cuales ya gran parte hemos visto en este módulo que llevamos de demencia este mes de julio y ellos lanzaron esta guía que habla de prevención intervención y cuidado de los pacientes con demencia que a medida que la vayamos desarrollando se van a dar cuenta que hay muchas de estas recomendaciones que si bien ellos no lo plantean como tal que es para que sean atendidos por equipos liderados por geriatra pero es lo que nosotros hacemos en forma diaria entonces una invitación para que las otras especialidades también se sumen a esta forma de abordar a los pacientes y dentro de las recomendaciones tenemos 10 recomendaciones claves de las cuales ya como le había dicho hemos visto las primeras intervenciones de este mes saber que la demencia está en aumento de que hay que ser súper ambiciosos al momento de tener la prevención en las etapas tempranas y controlar los factores de riesgo como cuando hablamos con Patty de la IANICE previamente para disminuir la incidencia el punto número 3 lo que habló la doctora Lira en el fondo de en el tratamiento farmacológico tratar estos síntomas cognitivos tenemos opciones farmacológicas que tienen efectos demostrados en el fondo en las etapas tempranas y en las etapas avanzadas buscar y tratar los síntomas neuropsiquiátricos y ahora viene lo que vamos a revisar en esta presentación en el fondo que son los últimos seis puntos que habla siempre de individualizar el tratamiento del paciente con demencia el cuidador y el entorno el punto 6 habla de que yo encuentro que es un temazo en el fondo del tema de la protección del paciente con demencia y hay que buscar el abuso dirigidamente el punto número 7 que es tener la capacidad de evaluar las competencias del paciente con demencia y el 8 y 9 que están interrelacionados que es en el fondo planear el futuro y en etapas tempranas en poder pensar en directicias anticipadas para la etapa final de vida y definir desde ya el representante legal y el punto número 10 que habla de incluir la tecnología para los avances de los pacientes con demencia entonces con respecto al primer punto que hablaba de cómo individualizar el tratamiento ellos arrojan este panel que habla de necesidades individuales y de planear los servicios a nivel del cuando miramos las necesidades individuales en el fondo vemos reflejado ahí nuestra valoración geriátrica integral donde hay que hacer una evaluación multidisciplinaria y de acuerdo a cada paciente en el fondo identificar las necesidades de acuerdo a su propio nivel de cultura o sus propias prioridades que muchas veces no pueden ser las mismas de la familia o de los cuidadores ellos recomiendan siempre usar medicina basada en la evidencia y siempre obviamente incluir a los familiares dentro de a los cuidadores más que los familiares dentro de esta intervención y si lo vemos reflejado corresponde a la BGI la BGI en el fondo en la evaluación biomédica nosotros qué hacemos en este caso compensamos las comorbilidades siempre evaluamos polifarmacia y desprescribimos porque ya en el fondo un paciente con demencia muchas veces ya no es el mismo paciente que hace 40 años cuando le diagnosticaron la hipertensión va a tener otras metas a lograr y obviamente nos preocupamos de evaluar y ajustar la nutrición de acuerdo a lo que va requiriendo dentro de la evaluación funcional siempre tratamos de mantener lo más posible la funcionalidad y para eso hay que evaluar siempre el equilibrio en la marcha buscar y corregir estos déficits sensoriales para permitir que el paciente siga siendo lo más independiente posible hasta etapas más avanzadas en lo cognitivo afectivo es el seguimiento de la enfermedad neurocognitiva mayor según las escalas con las que uno haya iniciado que puede ser el GDS o la otra escala evaluar el sueño y el ánimo y buscar los síntomas asociados para tratarlos porque se ha visto en el fondo que si no se tratan en forma adecuada tienen más riesgo de institucionalización de abuso de mortalidad y en lo psicosocial también en la guía se referencia al tema de los cuidadores como un punto aparte una recomendación especial de apoyarlo en el fondo de educarlos y de siempre ocupar el tema del intersector aprovechando todo lo que nos ofrezca para poder optimizar el manejo y el seguimiento ahora este tema en el fondo que es el abuso de los pacientes con demencia ellos lo plantean acá como que hasta un cuarto de los pacientes adultos mayores sufren un grado de abuso que ellos lo definen en forma bien amplia en el fondo como el maltrato de un ser humano para con otro individuo que puede ser tanto verbal físico psicológico financiero sexual por descuido hablaban también del uso inapropiado de fármacos de la restricción o del confinamiento incluso ellos explicaban en el fondo el hecho de que si el paciente requiere asistencia médica privarlo de la asistencia médica es bien amplio el término de abuso y dentro de esta categoría hay un cuarto de nuestros pacientes que está sufriendo abuso y muchas veces a lo mejor ni siquiera nos percatamos entonces algo que hay que tener presente y que hay que buscarlo y que también ellos planteaban ahí la dificultad que uno tiene para poder hacer la denuncia porque muchas veces si bien uno es espectador de cierto tipo de abuso que después lo vamos a dejar más claro en un caso clínico ellos explicaban que la mejor intervención para esto era generar educación al equipo de salud cosa que todos estuviéramos en conocimiento y en conciencia de los tipos de abuso para que en base a eso pudiéramos tener más cuidado en el momento del trato y también hablaban de un punto importante el tema de las contenciones que es cualquier elemento que vaya a restringir el movimiento incluso de las barandas que a lo mejor muchas veces nosotros pensamos que es una protección para el paciente ellos también lo consideraban como algo que podía ir en algunos países contra los derechos humanos y que no disminuían el riesgo de caída y que al contrario muchas veces indicaban falta de voluntad en el fondo al momento de los cuidados igual ahí hay un tema porque a lo mejor no es nuestra realidad local aquí las cuidadoras están una cuidadora con seis pacientes entonces claramente los riesgos son diferentes pero hay que acomodarlo a la realidad local y esta diapositiva en el fondo la puse tal cual que un caso que ellos presentaron en la guía de un abuso involuntario y ellos cuentan el problema en el fondo partió cuando el señor Smith se mudó a un hogar de ancianos porque su hijo con quien había vivido se mudó al extranjero y una vez estando en el hogar el señor Smith preguntaba continuamente que cuando iba a ir a su casa que cuando iba a ver a su hijo sin recordar que el hijo se había mudado entonces el personal muchas veces no sabía cómo responder entonces o evitó responder o le dijo que esta era su casa o que el hijo se había mudado en el fondo distintas respuestas cosa que esto generó mayor agitación en el señor Smith un rechazo en el cuidado del personal muchas veces él se portó agresivo y demostraban ahí que su piel en el fondo empezó a sufrir alteraciones por negligencia entonces dentro de la evaluación él fue derivado salud mental con una enfermera que logró en el fondo como unir las partes habló con el hijo habló con el personal y ahí en el fondo consensuaron de que habían distintas respuestas para el señor Smith entonces claramente a él no le quedaba claro y que además el hijo había dicho que él no lo había querido llamar para no agitarlo más para que se pudiera adaptar mejor a este centro por así decirlo y entonces dentro de la gestión el personal y la enfermera lo que resolvieron fue que el hijo llamara al señor Smith en el fondo le explicara la situación programaron videos llamadas regulares se optimizó el espacio personal con fotografía en el fondo para hacerlo un poco más hogareño y el personal en el fondo a diario le explicaba lo que le iba a hacer y tocaban la música que a él le gustaba entonces cuando hicieron ese cambio él comenzó ya a aceptar los cuidados y progresivamente su comportamiento se modificó y se adaptó al centro y se calmó su sintomatología claro justamente ellos hablaban de que para disminuir el abuso cualquier tipo de abuso tenía que ser un modelo centrado en la persona y que claro y que muchas veces esto es algo que yo creo que vivimos a diario somos espectadores de este tipo de abuso que no sabía o sea yo al menos no tenía claro que era un tipo de abuso y que la forma de prevenir esto tiene que ser con educación educar 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 al personal ahora otro tema en el fondo y otra recomendación que habla la guía Glancet habla de la familia y los cuidadores pero más que nada como el progreso del paciente con demencia entonces la prioridad para ello es siempre una evaluación como a tempranas etapas de la demencia para que uno pueda dirigir con decisiones anticipadas y también está acá en este punto poder evaluar la capacidad de toma de decisión del paciente entonces cuando uno recibe a este paciente en el fondo y en la primera etapa lo está diagnosticando es cuando tiene que hacer la educación de cómo va a ser el progreso de la enfermedad para que él pueda plantear las necesidades su necesidad en el fondo sus prioridades y lo que él desea al momento del final de la vida ellos hablaban de hasta que tenían que decir en el fondo dónde quería pasar los últimos días de su vida si en un hogar si en la casa con quién de qué forma eso todo eso tenía que quedar estructurados y obviamente ellos hablaban de la representación legal en que se fue ojalá idealmente quedara coordinado con un abogado en la etapa principal la etapa más precoce y sobre esto también la guía NICE en este momento está produciendo una guía sobre toma de decisión y capacidad mental que esperan que salga ya pronto y este esquema la verdad es que lo puse porque lo encontré súper bueno que habla de cómo poder determinar nosotros si un paciente está o sea tiene competencias para poder tomar una decisión entonces el primer cuadro muestra de que la persona requiere tomar una decisión pero se sabe que tiene algún grado de disturbio en el fondo o deterioro de la funcionalidad o de lo cognitivo y ellos hablan de darnos tres tips en el fondo recomendaciones una es que nosotros asumamos que el paciente tiene la capacidad en siempre a menos que ya nos demuestre lo contrario en el fondo que ya sea un paciente con una demencia muy avanzada después hablaba en el fondo de practicarle todo lo necesario para que nos demuestre en el fondo que él puede tomar las decisiones con toda la escala y lo otro es quedarnos con nuestra opinión en el fondo de que a lo mejor la decisión que él está tomando no es la más adecuada porque obviamente lo que para él era adecuado para mí puede no ser adecuado no hacer como ese prejuicio y en base a eso lo que ellos recomiendan en el fondo cuando la paciente debe tomar la decisión es entregarle toda la información posible después hacer que él retenga esta información y que la vuelva a explicar y cuando la vuelva a explicar en el fondo que comparta por qué está tomando esa decisión que puso la balanza en el fondo para poder optar por esto y que después lo logre explicar de alguna forma ya sea por escritura por señas como él en el fondo se logre comunicar y si él logra hacer todo esto es porque efectivamente es un paciente que tiene la capacidad para tomar decisión y si no lo logra hacer es porque ya en el fondo está fuera de alcance y ahí hay que hacer lo que se debió haber hecho en el fondo como decisión anticipada o idealmente y tratar la adopción en el fondo que sea menos restrictiva posible obviamente acompañado por el cuidador y ahora con respecto al cuidado de los cuidadores ellos son enfáticos en el fondo en que los cuidadores es la única persona con la que cuenta el paciente con demencia y que son un pilar fundamental para su abordaje y su seguimiento y los cuidados en el fondo si falla el cuidador el paciente tiene más riesgo de todo de mortalidad de hospitalización de maltrato de todo empeora en el fondo si no hay un cuidador presente y ellos hablaban de que hay un 40% de las personas que cuidan demencia que van a tener una depresión que es clínicamente significativa otros van a tener trastornos de ansiedad y que si bien hay un porcentaje que no está descrito dentro de ese 40% porque presentan síntomas psicológicos pero que no son severos y que como ya le había dicho esto traduce un mal cuidado y que la mejor medida para esto era una una medida multicomponente en el fondo que era la que tenía éxito que era la educación también en cada control en el fondo en el acompañamiento de esta enfermedad educar y reeducar en intervenciones individuales continuas que hablaban de las que tenían evidencia en el fondo eran sobre 8 meses y para esto en el fondo está este estudio que se hizo en Chile que se llama Cuideme que midieron la carga determinante en los cuidadores de pacientes con demencia que investigaron a 291 cuidadores de pacientes con demencia y de los cuales arrojó que un 47% tenía una sobrecarga diaria en el fondo que conllevó una patología de salud mental ya sea por desestrés o por desgaste emocional y que además más de la mitad o sea un 56% de estos cuidadores eran cuidadores solos sin apoyo en el fondo de alguien más y que habían tenido que dejar su jornada laboral para hacer el apoyo completo y que esto había generado mayor disfunción familiar y por lo tanto ellos lo que proponían en el fondo era evaluar estas consecuencias de los cuidadores de pacientes con demencia por el impacto biopsicosocial en el fondo que esto causa para generar intervenciones a nivel de la salud pública y este esquema que ya lo hemos visto igual en otras oportunidades que sabemos que la demencia es una enfermedad que no tiene cura en el fondo y que además acorta el periodo de vida de los pacientes entonces ellos proponen este manejo paliativo como lo habíamos conversado en el cual en la primera etapa o antes de pesquisar la enfermedad siempre hacer énfasis en la prevención de los factores de riesgo después en las etapas tempranas buscar la prolongación de la vida pero ya igual en etapas tempranas ya mantener las funciones que ese tiene que ser el objetivo mantener funciones a medida que ya va avanzando la enfermedad buscar medidas que maximicen el confort y eso obviamente está lo que ellos proponen en el fondo es mantener la funcionalidad de esta etapa ya lo más tardía posible y que esto no termina en el fondo cuando el paciente muere sino que después ya viene el soporte familiar y eso también es importante que lo tengamos presente y que como equipos de salud que intervengamos pacientes con demencia tengamos un seguimiento con la familia y esto eran ya las recomendaciones finales en cuanto a la tecnología en el cuidado de los pacientes con demencia hay muchas cosas que obviamente se escapan del alcance de nosotros como sociedad chilena pero si hay intervenciones que se pueden hacer que una está incluir como la telemedicina para acercarse al como a los otros niveles asistenciales con la especialidad hablaban también de mantener asistencia telefónica o un número como de como que se unan los cuidadores en el fondo y tengan un número telefónico como de apoyo mutuo eso también hablaban y habían otras cosas que la verdad es que de nosotros es poco probable porque hablaban de tener como cámara o sensores para registrar caídas la verdad es que eso todavía estamos un poco años luz pero hay otras cosas que si podemos nosotros integrar en los cuidados de nuestros pacientes entonces nuevamente porque es importante que tenga una evaluación y un manejo por un geriatra por la evolución de la demencia en el fondo sabemos que en parte con casi sin ninguna alteración funcional y que efectivamente van a llegar a un final de vida no oncológico y en este proceso el geriatra es el que lo acompaña porque las otras especialidades muchas veces hacen el diagnóstico y parten del tratamiento pero no hay un acompañamiento durante la enfermedad y que el equipo en el fondo multidisciplinario si lo acompaña durante la evolución va respondiendo las consultas lo educa y que gracias a los niveles asistenciales que nosotros podemos tener en el fondo podemos hacer este seguimiento continuo eso y para terminar en el fondo no llores porque no te recuerdes sonríe por recordarle eso eso no llores